En Doctora en Casa estamos junto con la doctora Rosa Balcels, ella es oftalmóloga y nos acompaña hoy día para hablar de un tema muy interesante, Rosa, porque vamos a hablar de la blefaroplastía, ¿no? Así es, Claudio, sí, la blefaroplastía. ¿En qué consiste la blefaroplastía? La blefaroplastía es una cirugía de los párpados, que a los gringos le llaman elevación de los párpados, hay gente que habla de las bolsas. Básicamente la blefaroplastía es el rejuvenecimiento o la recuperación de los párpados en pacientes que tienen laxitud, exceso de piel, bolsa, ese tipo de cosas. Correcto. ¿Y esto es más frecuente en alguna edad? ¿Esto es frecuente en los hombres, las mujeres? ¿Cómo se presenta? Mira, en realidad, sí, se va haciendo más frecuente a medida que pasan los años, porque a medida que uno va envejeciendo, los tejidos se van poniendo más laxos. Sin embargo, la genética es un factor re importante. La genética determina si uno va a tener bolsitas, si va a tener los párpados más caídos o menos caídos. Entonces, si bien es más frecuente, a edades mayores hay pacientes bastante jóvenes que optan por realizarse la blefaroplastía, porque heredaron, a lo mejor un papá, una abuela o alguien tenía bolsas muy prominentes y heredaron esas bolsitas o tienen los párpados más caídos. ¿La decisión de hacer una blefaroplastía pasa por algo estético o funcional o las dos? Sí, súper buena pregunta. Efectivamente, son las dos. Hay factores que pueden afectar en forma importante el campo visual. Cuando la piel está demasiado en exceso, puede ocluir el campo visual a nivel superior o a los lados. Muchos pacientes esto lo explican como, me cuesta manejar, siento que no veo bien cuando el auto que pasa por al lado, qué sé yo. Entonces, efectivamente, la caída o el exceso de piel en los párpados puede afectar de alguna manera la visión y por eso, en ciertas circunstancias, la blefaroplastía de los párpados superiores puede ser considerada funcional. Sí, sí. En muchas otras, en el resto de la cirugía está 100% estética y tiene que ver un poco con mejorar el aspecto de uno, de no verse tan cansado, de verse mejor. Porque acá también hay una diferenciación respecto de por el camino en que va, ¿no? Si esto es estético o reconstructivo. ¿Existe esa diferenciación desde el punto de vista de la ISAP, el RAMBOR y todo? Sí, es súper importante tener súper clara la diferenciación. O sea, si uno quiere, es parecido a la gente que se hace, por ejemplo, rinoplastía porque no puede respirar bien, o la gente que se hace rinoplastía porque quiere verse mejor. Entonces, si uno se va a realizar una blefaroplastía, tiene que solicitar que le pidan un campo visual, que es un examen específico para definir si efectivamente esta cantidad de piel o caída del párpado está afectando el campo visual. Si el examen muestra que la alteración es mayor a 15 grados, 20 grados, uno puede considerar esta una cirugía funcional. Pero es súper importante tener ese examen porque, desde el punto de vista práctico, las ISAPRES van a solicitar como respaldo el examen para asegurarse de que no está haciendo una cirugía estética y le está pidiendo que te la cura como una cirugía funcional. Claro, es decir, por ese camino podría ir hacia el tema del reembolso. Exactamente. Entonces, los pacientes que, por ejemplo, dicen, ya sabes que yo tengo súper pesado, lo que hablábamos antes, me molesta un poquito mirar para un lado. O sea, esos pacientes, y que no necesariamente están en búsqueda de un resultado 100% estético, sin embargo, el resultado va a ser estético igual, pueden solicitar a su médico que les pida un campo visual y ver si con eso califica como para solicitar esta cirugía como algo funcional. Correcto. Te quería preguntar, básicamente, respecto del postoperatorio, ¿cuáles son las principales complicaciones que podrían existir en el postoperatorio y cómo se maneja el postoperatorio en un paciente? Sí, súper importante. La verdad es que esta es una cirugía relativamente corta, una cirugía que puede demorar una o dos horas. En general es ambulatoria, el paciente se opera y después se va a la casa. Y es bastante indolora, a diferencia de otras cirugías, cuando se opera, no sé, de la cadera, del hombro o de la guata, no puede moverse. Esto es bastante indoloro. Sin embargo, es muy importante que los pacientes cumplan con ciertas indicaciones para que tengan una recuperación adecuada. Y eso significa cuidarse, generalmente tiene que ponerse el frío, no pueden agacharse, hacer esfuerzo, porque queremos que esta zona, que es una zona que tiene mucha vascularización y por lo tanto va a tener mucho moretón y mucha hinchazón, tenga la menor presión posible para disminuir al máximo eso. Entonces, el postoperatorio, si bien no es doloroso, es bien exagerado. Los pacientes tienen harto moretón y harta hinchazón. Se ve, se ve muy bien. Y ahí yo le digo a todos mis pacientes, tenemos que preocuparnos de buscar un momento en que no haya que tener reuniones, eventos, porque efectivamente, por lo menos la primera semana, uno parece que le hubieran dado un combo en cada ojo y la segunda como que hubiera llorado harto, eso es más o menos. Sí, así que hay que cuidarse ahí de tener un tiempo de recuperación tranquilo. Muy pronto. ¿Este problema tiene recibida? ¿Se puede volver a dar en el tiempo después de unos años? Mira, sí y no. La verdad es que uno con la cirugía, como esto tiene que ver con la laxitud de los tejidos, es decir, que los tejidos se ponen más sueltos. Exacto. Con los años la piel no se va a recoger más. Entonces, por lo tanto, puede que haya cierta caída, que haya cierta laxitud nuevamente. Sin embargo, la piel de los párpados no se va a estirar eternamente. Entonces, no es frecuente que uno tenga que, en dos, tres años más o cuatro años más, el paciente venga y de nuevo diga, oye, ahora de nuevo tengo los párpados caídos. Sin embargo, hay otros factores que también afectan esa zona, como por ejemplo la caída de las cejas. Entonces, a medida que uno va envejeciendo, las cejas van cayendo. Entonces, a veces los pacientes pasan 10, 12 años y dicen, oye, ahora 100 pesos de nuevo. Y uno lo mira y dice, claro, han caído más las cejas. Como nos encantaría, pero no es una plastificación de la cara. Entonces, claro, los años van a pasar y uno va a tener que ir lidiando con esas caídas. Exactamente. Por todos lados. Pero en general es raro repetirlo. Y con la blefaroplastía de los párpados inferiores, que tiene que ver más con las bolsitas y eso, es bien poco frecuente que se reproduzcan estas bolsas, porque las bolsas de los párpados inferiores es la grasa, que normalmente rodea el ojo, ¿cierto? El ojo está metido en la órbita, que es un espacio de hueso, y está en este colchoncito de grasa, que es una grasa que es diferente a la grasita de la guatita, que se yo, no aumenta cuando uno engorda, entonces, una grasa que es estable y que cuando uno lo opera se produce cierta fibrosis, cicatriz, y es muy raro que esa grasa siga arrancándose para adelante. Entonces, en general, las bolsitas no se van a reproducir y la piel de los párpados tampoco, pero sí pueden caer un poco las cejas y eso hace que a largo plazo no requiera algún otro tipo de cirugía. Así es clarito, así lo explicó la doctora Rosa hoy día, Rosa lo explicó en Doctor en Casa, habló sobre la blefaroplastía, y ¿sabe qué? La doctora está disponible también para seguir educando dentro de nuestro programa Doctor en Casa, y me gustaría que tú iniciara y publicara tu espacio. Sí, bueno, yo feliz con este espacio de mirada experta, tenemos muchísimas ganas de comunicar muchas cosas que tienen que ver con la salud visual en general, y vamos a hablar desde los párpados como ahora, hasta todo lo que tiene que ver con la visión, cómo vamos a cuidar nuestros ojos, qué cosas tenemos que tener en consideración para asegurarnos de que tenemos muchos años con una salud visual perfecta. Así es, ¿ves? El espacio de la doctora Balsas en Doctor en Casa. Nosotros vamos a seguir entonces con más programas, hacemos una pausa y regresamos juntos. ¡Suscríbete!